¡Oh, gloria y más sensible, oh, unido y mortal! Jesús, por el dolor, se bien germina ya, se bien germina ya. ¡Oh, gloria y más sensible, oh, unido y mortal! Jesús, por el dolor, se bien germina ya. Se dio la horrible noche, la libertad sumida. De la malata autora, de tu invencible luz. La humanidad entera, entera de nacidos, comprende las palabras. Llega, el dolor, se bien germina ya, se bien germina ya. Y después no la de la vida, con el dolor. ¡Oh, gloria y más sensible! ¡Oh, gloria y más sensible! ¡Ah, gloria y más sensible! ¡Ah, gloria y más sensible! ¡Gracias por ver el video! 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 Y si tienes muchas ganas de aplaudir, y si tienes la razón y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Tienes muchas ganas de gritar, y si tienes la razón y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Tienes muchas ganas de gritar, y si tienes la razón 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 y si tienes y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar. Tienes muchas ganas de llorar. Tienes muchas ganas de llorar. Tienes la razón y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de llorar. Tienes la razón y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de llorar. Tienes unos besitos a Álvaro que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un aplauso! ¿Un, a dos o tres golpes? Pregúnteme. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En el caso? Sí señor. ¡Mierda! Y se dejó mucho ver a ustedes hoy. Estaba mi oficio hilando algodón. Pero eso no importa. ¡Bienvenidos todos! Se hicieron la venga, se dieron la mano y dice a Rocico que es más veterano. ¡Vivo el de verde! ¡Rabia de calor! ¡Pasadón! 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 Amén. y tú también tenía otro amigo, otro amigo, un caballito del vecino, ¿qué es un caballo? Es un animal, ¿cómo hace el caballo? ¿Cómo otra vez? ¿Ves? Hace así, ese es el caballo, ¿qué? Acariciaba, acariciaba el caballito, acariciaba el caballito y montaba encima del caballito y iba. ¿El caballito se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Bravo! ¡Juntos! ¡Bravo! Muy bien. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están hoy? ¡Bien! 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 ¿Será que hoy se van a portar bien? ¡Bien! ¡Bien! Hoy vamos a continuar con nuestra Semana Cultural. ¿Se acuerdan lo que hicimos ayer? ¡Sí! A ver, ¿quién me recuerda qué hicieron ayer los niños? A ver. ¿Qué hicieron los niños ayer? ¡Bien! La presentación. ¿Qué hicieron una presentación? ¿Qué tiene esta presentación? La presentación. De un cuento. De un cuento que se llama ¿Cómo? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y les gustó? ¡Sí! Pues vamos a darle un aplauso a esos niños que han ido ayer. ¡Bien! ¡Bien! Pero además de eso, escuchamos también un cuento que no hay... ¡Suscríbete! Está peinando y peinando. No, 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 no. Está cortando la ropa y no se va a bañar. Ese rojo tiene un cocosino, ¿verdad? No, 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 no. No se lo han ido, no se enteran de los aguas. Tenemos que escuchar el asunto completo. ¡Ay, la mamá, cuyo al lobo! ¿Qué fue lo que dijo el lobo? ¡Coyon a mí! ¡Coyon a mí! Pregunten. ¡Me va a caer más mal solo! ¿Cómo cuento? Pase de él, que te va a pasar, el hijo del conde, que te va a pasar. ¡Cuánto vamos! Un perrito, un mojito, un nariz, un ají. El carro de jefe tiene un hueco en la rueda, todos juntos arreglamos lo muy feliz. ¡Me va a caer más mal solo! ¡Me va a caer más mal solo! Deprisa como el viento van pasando, los días y las noches de la infancia. Un ángel los depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como manantial, las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca del mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más y no a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso amor mío que te pido, por una y otra vez si llego a la vejez que estés conmigo. Hola compañero, baila con María Elcalde y con Tiere. Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera, que se baila suave zona. La cumbia cienaguera, que se baila suave zona. La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona. La cumbia cienaguera, que se baila suave zona. La cumbia cienaguera, que se baila suave zona. Y la bailan en mi tierra y la baila toda la zona. La cumbia cienaguera, que se baila suave 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 zona. Mujeres prena la vela porque la cumbia emociona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta y la bailan toda la zona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Y la bailan en mi tierra porque la cumbia emociona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona En la playa blanca De arena caliente En la playa blanca De arena caliente Hay rumor de cumbia Olor a agua ardiente Hay rumor de cumbia Olor a agua ardiente La noche en su traje negro Estrellas tiene a millones Y con rayito de luna Havana siendo los cantares El pescador de mi tierra De mi tierra del pescador De mi tierra del pescador De mi tierra La gaita se queja Suenan los tambores La gaita se queja Suenan los tambores En la noche buena De la noche buena De los pescadores En toda la ranchería Se ven bonitos Se ven bonitos altares Donde mi dios y tambores Interpretan los cantares El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra De pescador de mi tierra Bailan las canoas Formando una fila Formando una fila Bailan las canoas Formando una fila Mientras canta el boga Su canción sencilla Mientras canta el boga Su canción sencilla En toda la ranchería Se ven bonitos Se ven bonitos altares Donde mi dios y tambores Interpretan los cantares De pescador De mi tierra del 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 pescador De mi tierra En toda esta Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Susuelo es una oración y es un canto de la vida Susuelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Susuelo es una oración y es un canto de la vida Susuelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Yo, adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido De los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón todos los días Adiós le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si que de tu voz sea este corazón todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si que de tu voz sea este corazón todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si que de tu voz sea este corazón todos los días Yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Que 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 si me enamoro sea de vos ¡Gracias! 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 Tienes la canción, sin otras cosas que te he tratado Y olvidarte ahí lo he encontrado, arrancarme un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado Y es posible que por eso te ha prometido, porque yo en mi amor Soy idiota, ya he sufrido mi perdona, que no tengo Pues me parece que me, pero ella casi siempre se aprovecha Una vez me merece que hay otras veces, cuando parece que me me lleva a ti Porque fue la canción que decidía, que yo no sabía, que yo no llegaba para mí Como todo un caliente, un maripón, quien te va solo mismo Nadie sabe lo que yo cumplí Como una víctima sombra de tu espaldón, de los días y los codos Y con rabia la tránsula y de mi memoria Como a vos, que es la lengua de adelante Y en los brazos de otra pasión Tuve que terminar al fin, con esa anchoja Porque yo en mi amor, soy idiota Y con rabia la tránsula y de mi amor, que no tengo Pues me parece que me, pero ella casi siempre se aprovecha Y algún día me deja, eso vea Solo puede tener que estar aquí Y con rabia la tránsula y de mi amor, que no tengo Y con rabia la tránsula y de mi amor, que no tengo Y con rabia la tránsula y de mi amor, que no tengo Y con rabia, no tengo Y con rabia la tránsula y de mi amor Y con rabia la tránsula y de mi amor, que no tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!